Durante la actual quincuagésima sesión del Consejo de Derechos Humanos, Chen dijo que en años recientes el Consejo de Derechos Humanos se ha vuelto cada vez más politizado y confrontativo y la desinformación se ha generalizado, algo que seriamente va en contra de su objetivo original. Chen dijo que todas las partes deberían promover el multilateralismo en el ámbito de los derechos humanos, defender los principios de la universalidad, la objetividad, la no selectividad y la no politización y promover conjuntamente el desarrollo de la causa de los derechos humanos internacionales. Y añadió que se debe reforzar la solidaridad al tiempo que el diálogo constructivo y la cooperación se practican con base en la igualdad y el respeto mutuo. Asimismo, dijo al Consejo que los mecanismos multilaterales de derechos humanos deben trabajar sobre la base de información auténtica y objetiva, respetar la soberanía de los Estados y el camino de desarrollo de los derechos humanos por el que opte cada país de acuerdo a sus condiciones nacionales, y proveer asistencia técnica con el consentimiento de los países concernientes. CGTN en español.